Al hijo que acoges dentro de tu seno, al que tú transformas con mágico giro, en soldado y hombre. ¿Qué tienes, colegio? Que te has convertido en mente rectora de todos tus hijos. Al conmemorarse el 103 aniversario de la Marcha de la Lealtad, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia en el castillo de Chapultepec, donde realizó el pase de lista de honor a los héroes de 1847 y 1914. Del heroico Colegio Militar, Teniente Juan de la Barrera. ¡Nuevo conmario! Cadete Juan Escutia. ¡Nuevo conmario! Cadete Agustín Melgar. ¡Nuevo conmario! Cadete Vicente Suárez. ¡Nuevo conmario! Cadete Fernando Montes de Oca. ¡Nuevo conmario! Cadete Francisco Márquez. ¡Nuevo conmario! Del heroica Escuela Naval Militar, Teniente José Azueta. ¡Nuevo conmario! Cadete Virgilio Uribe. ¡Nuevo conmario! Durante el evento, el orador principal fue el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, quien dejó en claro que los militares que violen los derechos humanos serán juzgados por ley. Ante actos de militares que vulneren el respeto de los derechos humanos, de las normas jurídicas, de la moral o de la disciplina, la justicia procederá legalmente con rigor y contundencia. Asimismo dijo que el México de hoy no podría entenderse sin la lealtad de sus soldados enmarcada en el honor, porque las Fuerzas Armadas son referentes de constante desarrollo y apego a la democracia. Recuerden, los mexicanos esperan mucho de nosotros y nos otorgan su plena confianza. No los defraudemos. Son ellos, los mexicanos, el centro de nuestro empeño. Mantengámonos con indeclinable voluntad y constancia en toda tarea, con decisión y prestancia en cualquier situación, con eficiencia y disciplina en cada acción. Continuemos profesando hoy y siempre lealtad con honor. Con información de Araceli Rivera, Notimex.